Hace 11 años que un grupo de vecinos, principalmente de este pueblo piloñés de Areñes, pero también de otros núcleos del entorno del Valle del Río Fontoria, decidieron apostar por la cultura en la zona rural. Hoy, tras más de una década de camino, buena parte de los objetivos con los que empezaron se han ido cumpliendo. Ya nos juntamos y empezamos a ir haciendo cosines, claro. La madeja fue creciendo un poquitín. Una de las piedras angulares de su proyecto pasaba y sigue pasando por la recuperación de la tradición oral de esta tierra. Costumbres que han caído en el olvido y otras que llevaban décadas sin celebrarse y que el colectivo ha logrado recuperar. Una de ellas es la singular procesión nocturna en honor a San Roque. San Torche les hacíamos nosotros, pues llevaba 20 y pico años, casi 30, sin hacerse la procesión. Que muchos me pregunten que si sabemos si la hay en algún sitio. Yo creo que por el oriente no tenemos constancia, una procesión nocturna. Sin dejar de lado la recuperación del patrimonio, como las fuentes o incluso las antiguas escuelas nacionales, que hoy son la sede de la asociación. Aquí, durante una década, también han propuesto diferentes programas para acompañar a los mayores del valle. Ellos también participaban porque cualquier merienda, cualquier cocina, ellos encantados de la vida. Incluso lo chaben de menos que aquella, que este año no hay nada para merendar y tal. Y bueno, a raíz de eso, el año pasado empezamos, como surge todo, no en broma, pero casi sin querer, con café, galletines y cuentinos. Este que termina ha sido, sin lugar a dudas, el año más complicado para este colectivo que ha tenido que adaptar todas sus actividades a la situación sanitaria e incluso suspender varias de ellas. En marzo para acá fue, no es frenazo, fue parón en seco. En marzo fue la última. Lo que es que después nosotros, es que no podemos parar del todo, es que si no, se nos va, el trabajo es que se nos va, todo el trabajo hasta ahora. Sin embargo, hoy con la llegada de las Navidades, Riu Fontoria ha decidido apostar por mantener un proyecto destinado a los más pequeños del pueblo. Esta tarde, en apenas unas horas, la Blanera visitará a los niños y niñas de la zona. Nosotros lo que tratamos de un personaje que lleve muy cercano a nosotros, la Blanera, que sea también yendadora del Nataliego. Porque el que tú nombrabes, el Angulero y los de la Ría, son los yendadores del Nataliego. Aquí vamos a tener nuestro Nataliego. Con todo este bagaje, la Asociación Riu Fontoria ha presentado su candidatura al Premio Pueblo Ejemplar de Asturias. Un galardón por el que seguirán luchando y que, sin duda, supondría el espaldarazo definitivo a su proyecto de dinamización cultural en el medio rural piloñés.